Por eso es tan importante hoy la entrega de este Premio Nacional de Cultura. Sobre todo hoy, 20 de enero, miércoles 20 de enero, que se fue Donald Trump. Se fue, se fue, se fue, se fue Donald Trump. Lo derrotamos. Victoria de Venezuela, se fue Donald Trump. Fuera Donald Trump, se fue solo, solito, derrotado, más pudo la dignidad y la identidad de Venezuela. Por eso qué bonito, cuando me propusieron hacer este acto hoy, 20 de enero, dije, es el día perfecto hacerlo. Frente a la derrota, la soledad y el retiro de Donald Trump, es bonito. Mostrar el colorido de la diversidad de la identidad venezolana. Ha triunfado la cultura, la identidad y la rebeldía de Venezuela. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, hemos triunfado. Se va Trump. Pero el imperio queda. Ahí está el imperio. Con muchos problemas el imperio norteamericano. Con muchos problemas históricos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, en etapa de declines. Y aquí estamos los venezolanos y las venezolanas. La fuerza de nuestro pueblo viene de nuestra verdad histórica. De nuestros valores. De nuestro ser. De la forma en que cantamos. De la forma en que escribimos. De la forma en que hablamos. De la forma en que bailamos. De la forma en que actuamos. De la forma en que pintamos. De ahí viene la fuerza histórica. La identidad nacional debe ser nuestro punto de encuentro. Como nación. Por encima de las diferencias circunstanciales. Llámense políticas o ideológicas. Quienes sancionaron a Venezuela de manera cruel. Y nos persiguieron estos cuatro años. Quisieron imponer una visión de un Estado. Y una sociedad fallida. Y no pudieron. Venezuela está viva. Activa. Dinámica. Levantando su sonrisa de felicidad al mundo. Y diciendo. Hemos resistido. Y seguiremos avanzando. Hoy era un buen día. 20 de enero. Vi tres veces el discurso de Joe Biden. Yo conozco a Joe Biden. Joe Biden. No digo más. Porque después lo utilizan. En contra de él. Los sectores supremacistas de ultraderecha. Joe Biden ha sido juramentado hoy como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que yo quiero que eso lo entienda nuestro pueblo. Y Kamala Harris. hija de una migrante de nuestra hermana India y de un migrante jamaicano del Caribe. Vicepresidenta. Primera vez que llega una mujer a la vicepresidenta. Pero además una mujer con raíz asiática y afroamericana. Del mismo color. Tiene el color de la piel igualito al mío. Color mestizo. Porque este color. Bueno. Está conformado por nuestros abuelos ancestros africanos. Nuestros abuelos indios. Y uno que otro abuelo español. Holandés. O. Eurodescendiente. Como dice. Decir es. Afrodescendiente. Indio descendiente. Y euro descendiente. Somos una mezcla perfecta. Ellos han llegado a la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos. Y nadie puede olvidar que los Estados Unidos en los últimos 100 años se ha erigido como un imperio. Que busca el mando del mundo. Que ha tenido diversas etapas, señor presidente Jorge Rodríguez. Un imperio que ha invadido más de 100 países. Un imperio que tiene 1.200 bases militares en el mundo. Es un imperio. Se ha ido Trump. Pero queda el imperio. Y llega un hombre. Que en el discurso de hoy. Que vi 3 veces. Ha reconocido. Los problemas de su país. Y ha dicho que están viviendo una gran crisis. Y ha llamado a la unidad de los estadounidenses. Ha llamado, me ha llamado la atención, valga la expresión, señor corrector Ernesto Villegas. Me ha llamado la atención que el presidente Joe Biden ha hablado de la demonización que han hecho de ellos. Y ha llamado a superar la demonización que los supremacistas y la extrema derecha ha hecho de las fuerzas políticas que encabeza Joe Biden y que le dieron la victoria electoral. Entonces yo pensé, bueno, nosotros pudiéramos hacer lo mismo desde Venezuela. Yo llamo a que el nuevo gobierno de Estados Unidos supere la demonización que han hecho de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de Nicolás Maduro. Y pase la página a tanta mentira, a tanta manipulación, a tanto odio después de 4 años de crueldad trumpista contra Venezuela. Hago un llamado hoy 20 de enero a una rectificación profunda y a fondo. Y que el presidente Biden tome las riendas del mando hacia la política de América Latina y sobre Venezuela y abandone la demonización que han hecho de una sociedad, de un pueblo, de una revolución, nuestra revolución bolivariana. De un legado, el comandante Chávez, de un presidente obrero humilde. Que Joe Biden conoce, Nicolás Maduro Moro. Él habló de varios temas que seguramente van a ser objeto de comentarios por periodistas, cronistas, analistas, estudiosos, escritores. Nosotros tenemos un hombre que conoce muy bien los Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente, la editorial Perro y la Rana le editó nuevamente su libro. El monstruo y sus extrañas. Es el estudio más completo hecho por el profesor Vladimir Acosta, que creo que existe en Venezuela, y cuidado si no exagero, Pedro Calzadilla, en América Latina, sobre la historia de los Estados Unidos de hace 500 años para acá. ¿Cómo se conformó? ¿Cómo se conformó como imperio? ¿De dónde surgió su ideología? ¿Cómo surgieron sus instituciones? El papel de las distintas sectas religiosas. El papel de las sectas políticas. El papel de los grupos de influencia. Es impresionante. Es impresionante. Alfred Nazaret, yo creo que ese libro podría convertirse, con el concurso de los buenos cineastas aquí presentes, ese libro podría convertirse en un serial documental para enseñar a los niños y niñas, a las escuelas, a los liceos y a las universidades, para enseñar a nuestro pueblo de dónde viene. Podría convertirse también en un conjunto de libros explicativos, con el arte de Omar Cruz, con el arte de Omar Cruz y de tantos buenos artistas plásticos que tenemos en Venezuela. Así que me parece muy importante, el presidente Biden ha llegado planteando varios problemas. Yo creo que es importante que la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, creo que es importante que la Comisión de Política Exterior que la propia Junta Directiva estudie y tome iniciativas legislativas, políticas, en función de un nuevo comienzo en las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, universidades, movimientos de profesores, intelectuales, educadores, pensadores, con el movimiento sindical de los Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter y todos los movimientos afroamericanos, con los movimientos de las poblaciones originarias. Tenemos muy buenas relaciones con importantes sectores de la lucha por los derechos civiles que salieron a las calles por millones cuando asesinaron a George Floyd. Tenemos excelentes relaciones con la sociedad estadounidense, pero tenemos pésimas relaciones, no por culpa de nosotros, con el estamento político de Estados Unidos. En estos cuatro años Donald Trump instaló un relato extremista, una narrativa extremista sobre Venezuela. Y hoy podemos decir que sobre Venezuela Donald Trump fracasó, fue derrotado por la realidad. No digo ni siquiera fue derrotado por Nicolás Maduro, el superbigote. No, no fue el superbigote. Aquí no hay superbigote que valga. Fue derrotado por la realidad de un país que quiere paz, estabilidad, recuperación, progreso, vida, brillo en su vida. Porque un país entero se plantó y dijo, no, aquí nadie viene a imponerse por la fuerza. Y un país reaccionó una y otra y otra vez, hasta que triunfó la Unión Nacional, hasta que triunfó la paz del país. Así que nosotros tenemos que actuar sobre la opinión pública, sobre el estamento político de los Estados Unidos. Tenemos que actuar. Ya nosotros vemos, por ejemplo, queridos hacedores de cultura, queridos creadores, queridas creadoras, queridas rectoras. Ahora, Tibisay, ya nosotros vemos la prensa de la ultraderecha trumpista de Miami. No tienen el menor empacho, para decirlo de otra forma, como lo pudiera decir, Ernesto, asesor. No tienen empacho de pasarse del trumpismo ahora a ser los defensores de Biden. Sin escrúpulos, Panamán Post, nadie conoce en Venezuela qué es eso. Solo allá en los Estados Unidos se convierten en lobbies mediáticos. Panamán Post, el diario de las Américas, el Miami Herald, el New York Times, haciendo lobbies diarios, artículos diarios, para que Biden asuma la herencia cruel y fracasada de la política de Donald Trump sobre Venezuela. Nosotros tenemos que actuar con la verdad de Venezuela. Se fue Trump, el imperio queda, pero también queda Venezuela de pie, digna, rebelde y victoriosa. Y debemos decirle a los Estados Unidos, queremos mejorar nuestras relaciones en una relación de respeto, de reconocimiento mutuo, en una relación de futuro. Claro que queremos mejores relaciones con todos esos sectores, pero en base al respeto.